Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario Viernes 11 de marzo Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar ¿Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Hoy se celebra la Feria de Cuaresma Apelando a su propia autoridad Jesús nos va a ir proponiendo varias contraposiciones Entre lo antiguo y lo nuevo Y hablando del homicidio Se nos dice que para entrar en el reino Al discípulo se le pide algo más Que el no matar físicamente Jesús no se contenta con el mínimo de la letra Sino que trata de situarnos en el máximo del espíritu La reconciliación y el amor fraterno Son condiciones previas e indispensables Para ofrecer luego a Dios un culto que sea agradable Ya que cumplir perfectamente la ley consiste en amar Encuéntranos en nuestras redes sociales Como Semanario y Arquimedios GDL